¿Cómo aferrarte a tus sueños? Saben, nosotros somos celosos por naturaleza, en menor o mayor rango. Somos celosos de muchas cosas, de nuestros hijos, amigos, cónyuge, etc. Pero pocos realmente, si se han dado cuenta, son celosos de sus sueños. Muchas veces terminamos creyendo que la vida está como diseñada para venir en contra de nuestros sueños. Y quizá por esto es que terminamos abandonando nuestros grandes y mayores anhelos. El celo de Dios es bien diferente a los celos que provienen de nuestra carne, es decir, de nuestro ego. Deuteronomio 4.24 dice, Dios tiene tal amor y pasión por nosotros, sus hijos, que a pesar de que nosotros somos débiles, pecadores, imperfectos, Él nos ama celosamente, somos su sueño hecho realidad. Efesios 1.4 dice, Desde antes de crear al mundo, Dios nos eligió por medio de Cristo para que fuéramos sólo de Él y viviéramos sin pecado. Se pueden dar cuenta, que Dios nos ama tanto, que decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como sus hijos. Pues eso ya lo había pensado desde un principio. Para que se materialicen tus sueños, necesitas ser primeramente celoso de quien es tu dueño. Para poder darte cuenta, si realmente eres celoso de Dios, te puedes dar cuenta de la siguiente manera. Si a pesar de que estás perseverando, es decir, amándolo de verdad, todavía Dios no te bendice, todavía Dios no cumple esos grandes anhelos que tú tienes en tu corazón, pero, muy a pesar de eso, tú lo sigues amando, lo sigues honrando, sigues obedeciéndolo. Es decir, que tu amor proviene de ese amor sin interés. Ahí es cuando comienzas a amar a Dios con ese celo santo. ¿Saben una cosa? Dios es tan celoso de ti, que siempre se va a asegurar de que el amor que proviene de ti, sea un amor que es eterno. Proverbios 28.14 dice, Dios bendice a quienes lo obedecen. Pero los necios caerán en desgracia. Recuerda, para que se cumplan tus sueños, sé celoso de Dios. Y así te estarías aferrando a tus sueños por descubrir y vivir por medio de quien es tu dueño. En el nombre de Jesús. Amén.